¿Tienes mucha de comer aquí? Dice yo también. ¿Por qué ellos sí y yo no? Porque tú puedes volar. ¿Qué le ponen, Pernambal? Es que está un polvito. ¿Celoso? Sí, luego también quiere. Sí. Tiene una niña en el dedo, en el dedo, en la mano. Tenía el bebé cuatro años y medio, anhelado. Tengo un trabajo completo. Claro. Meto otra persona que me ayude. Cortamos el ojo. Quedó con un solo ojo, pero muy bien. Y dije, ¿y dónde lo voy a meter? Agarró mis lentes, la caja se llama Gucci, y lo llamé a él Gucci, lo metí en esta caja, y ahí quedó mi primer colibrí Gucci. Me llega la mayoría bebés. Me llega muchos estrellados o agarrados por hurracas, que la hurraka no es de la Ciudad de México. La trajeron, la importaron, está acabando con los nidos y con los pájaros. La hurraka es un poco tipo águila. Oye, tengo un colibrí estrellado, tengo un colibrí en el piso. Me mandan WhatsApp, mándalo con Katia. Tengo 60. Libero y tengo. Se mueven y tengo. Mosquitos, arañitas, pero ya tiene energía para volar. Pocitos. Hay que salir. Es muy, muy importante. Y si sabes de alguien, también has trago, poquito. Pocitos. Muy interesante. Sí, queremos.